ISEC es una organización conformada por estudiantes universitarios y recién graduados, fundada en 1948. Es reconocida por la ONU y ofrece cada año más de 24.000 experiencias de voluntariado. Se encuentran ya en nuestro set de En Boga Adriana González, que es la coordinadora de Marketing y Comunicaciones de ISEC. Y también está María José Cortés, que es la vicepresidenta de Talento Humano. Chicas, bienvenidas a En Boga. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el objetivo de ISEC? ISEC nace luego de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de eliminar todos los prejuicios que había en ese momento entre las distintas naciones. Entonces, nace con dos objetivos. Por un lado, buscar la paz mundial y por otro lado, el pleno desarrollo del potencial humano. Nosotros conseguimos la paz mundial a través de intercambios internacionales que nos permitan conocer las distintas formas de vida que hay en otros países. Y entender un poco más la nacionalidad de ellos. Entonces, mediante el entendimiento de otras culturas, queremos buscar la paz mundial. ¿Me puedes comentar un poquito más sobre los programas que ustedes poseen? Tenemos diversos programas. El programa Talento Joven, que es el que yo estoy a cargo dentro de Talento Humano, se encarga de ofrecer experiencias de liderazgo a los jóvenes universitarios o egresados de las distintas universidades a nivel mundial. Ellos pueden, dentro de la organización, tener capacitaciones constantes, congresos internacionales y también realizar proyectos estando ellos a cargo directamente. Es como una experiencia vivencial. Y también tenemos el programa Ciudadano Global, que se encarga del cambio de realizar los intercambios que les había mencionado. Bueno, ¿y qué tiempo duran? Los intercambios suelen dudar entre, si son sociales, entre un periodo de 6 a 12 semanas. Y cuando son para prácticas profesionales, tienen una duración de entre 6 meses hasta un año. Bueno, pero les comento que ellos también ofrecen pasantías internacionales. Y a mí me gustaría saber en qué campos. Bueno, ahorita, como IEC, que estamos promocionando la campaña Conectando Latinoamérica, que es una vinculación que tiene Ecuador con Colombia. La idea es traer, no solo a 40 colombianos, ejecutar programas de voluntariado en Guayaquil o en todo el Ecuador, sino que puedan salir 40 ecuatorianos a Colombia. Este proyecto tiene alrededor de 4 subprogramas. Uno se llama Mil Sonrisas, en la cual la persona que asiste a Colombia tiene la tarea de conseguir regalos para niños de una escuela. Hay Winter Camp, que es para realizar talleres de liderazgo a personas de la comunidad. Otro que es Winter Games, que es para dar clases de inglés a chicos también de una comunidad o sectores vulnerables. Let's Do It, que es una campaña de concientización, o perdón, una campaña de cuidado medioambiental en la que tienen que hacer una recolección masiva en la ciudad de Manizales. Usualmente los programas de IEC, tanto los proyectos sociales o como las pasantías, están enfocados al área de estudio de la persona. Por ejemplo, si un chico quiere hacer, estudia marketing, tiene la posibilidad de hacer o desarrollar un proyecto de marketing en algún destino de Latinoamérica o a nivel global. Es depende del perfil de los aplicantes. Bueno, y hablando de los aplicantes, las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden aplicar? Bueno, los aplicantes IEC reciben chicos universitarios o egresados de 18 hasta 30 años. Para aplicar, nosotros nos manejamos mediante una plataforma y un link de aplicación, el cual lo pueden seguir en nuestras redes sociales, IEC en Guayaquil en Facebook, IEC en Instagram y IEC en Guille en Twitter. O también conectándose con María José a su mail que es maria.cortez arroba iesec.net. Bueno, y cuéntame algo, ¿es difícil acceder a estos programas o no? No, nosotros nos manejamos por, digamos, un sistema de voluntariado. O sea, las personas son de libre afiliación y tampoco tienen un costo alguno la membresía. O sea, los intercambios tienen un costo, un valor que dependerá si son presentidos sociales o profesionales, en los cuales incluye la parte de asesoría, el alza de su currículum dentro de nuestra plataforma, que es la que se maneja a nivel internacional, y también la parte de todos los trámites menores que puedan ellos necesitar para poder irse a intercambio. Por favor, para todas las personas que nos están escuchando, me encantaría que les hagan una invitación para que formen parte de, se unan a IEC. Me gustaría invitarlos a todos los jóvenes estudiantes entre 18 y 30 años, si están en la ciudad de Guayaquil, pueden acercarse a la Universidad Católica, en la Facultad de Economía, en el segundo piso nosotros tenemos nuestra oficina, y a nivel nacional tenemos comités en Cuenca, en Quito, en Manta, y también en Ambato. Para que puedan acercarse. Gracias por acompañarnos esta tarde, bueno, la invitación está hecha. Bienvenidas cuando ustedes quieran, ¿ah? Muchas gracias. Gracias amigos televidentes, a ustedes también. Por formar parte de esta entrevista, les comento que si ustedes quieren verla nuevamente, pueden ingresar a nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga, no solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa, y también pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es.